Cristóbal Montoro, bienvenido. Muy buenas noches. Hacía mucho tiempo que no le veíamos, ¿no? Sí, hacía ya alguno, pero ya sabes que... En esto de la batalla mediática que te dice ahora, ¿no? Bueno, yo estoy muy apartado, ¿no?, de la batalla mediática, pero por supuesto que la sigo hoy con toda la inquietud, la preocupación por todo lo que ha caído en mi país, y en Europa y en el mundo, obviamente. La distancia no merma la inquietud, claro. No, 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 todo lo contrario. O sea, quiere decir que el haberlo tenido, la experiencia previa, lo que hace es mantener esa inquietud, digamos, en términos de conocimiento, intelectual, etcétera, interpretarlo, obviamente, con los sesgos propios, ¿no?, de quien ha tenido esa experiencia previa, pero también estamos en un tiempo, pues, se llama, de una realidad cambiante e inquietante. Por otro lado, estamos en un tiempo muy complejo, o sea, es realmente, y por eso hay que seguirlo de cerca. Lo que pasa es que ahora, al no tener obligaciones formales, ninguna, pues puedo también dedicar mucho más tiempo a mi familia, que me está compensando muchísimo. Recuperando parte de aquel tiempo, claro. Bueno, recuperar no es recuperable. El tiempo de atrás es lo que tiene, lo que hace es, en definitiva, entrar en un nuevo tiempo, ¿no? Yo ya soy una persona mayor, entonces, lo que tengo ya no son hijos, sino, las tengo ya teniendo, he hablado con mi hija viniendo para acá, ¿no? Pero digamos que lo que tengo son nietos, en el sentido este, ¿no? Ya estoy en la siguiente generación, y en ese sentido, pues, la verdad es que tener tiempo, mucho tiempo, para ocuparme de ellos, la verdad es que es un regalo de la naturaleza, de Dios, o sea, ciertamente el poder tenerlo y disfrutarlo así. Hablaba de su experiencia previa, que lógicamente también le ayuda para interpretar lo que está ocurriendo ahora en nuestro país. Vamos a hacer un muy, muy breve relato de su experiencia previa con nuestro compañero Íñigo Palomar. Íñigo. José Luis, Cristóbal Montoro, no vamos a descubrirlo ahora, pero sí que podemos recordar brevemente qué posición mantuvo durante los siete años en los que fue ministro de Hacienda. A ese ministerio llegó Montoro con un país sumido en una de sus crisis económicas más graves. Y en esas circunstancias, Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat, que pasaba por dificultades políticas debido a la crisis, empezó su giro independentista. El objetivo era desviar la atención, iniciar lo que conocimos después como el procés. Y el casus belli, digamos, fue esa reunión que veíamos. Mas y el Parlamento pedían el pacto fiscal, la llave de la caja, el concierto. Rajoy dijo que no. Una cosa es dialogar, hablar, intentar llegar a entendimientos y otra cosa es que a uno le planteen o lo tomas o lo dejas o si no hago lo que es tiempo oportuno y conveniente. Y yo, desde luego, no he visto cesión ninguna ni posibilidad ninguna de que pudiéramos llegar a un entendimiento. Yo ofrecí y he vuelto a ofrecer hablar del modelo de financiación autonómica y esa oferta se mantiene aquí y se seguirá manteniendo en el tiempo. Muchas gracias. A la Barrajoy, pero muchas miradas aquellos días estaban puestas, como lo están hoy en María Jesús Montero, en el Ministerio de Hacienda. Cristóbal Montoro entonces rechazó el pacto fiscal y dijo de aquella propuesta de Artur Mas que España no se podía reinventar para apaciguar a los separatistas catalanes. Bien, esa fue la primera relación entre Montoro como ministro y los cupos, cupos de distinta índole. La siguiente fue algo más reciente y los interlocutores fueron distintos. La actualización del cupo vasco en 2017, esa cuantía que paga anualmente el País Vasco al Estado para financiar todos los servicios que están centralizados, pero de los que también se benefician los ciudadanos vascos. Así defendió aquella reforma, aquella actualización Montoro hace siete años. Es un acuerdo bueno para el País Vasco y bueno para el conjunto de España. Pues no estamos hablando de ningún tipo de privilegio, ni estamos hablando de monedas de cambio. Todas estas normas tienen en común que representan la pluralidad de España. Por cierto, en esa misma sesión Montoro propuso un gran acuerdo para reformar la financiación de las comunidades del régimen general. Seguro les suena. Aquello quedó en el tintero hasta el día de hoy, que vuelve a estar en boca de todos. Bueno, yo comenzaba, señor Montoro, el programa esta noche diciendo hoy vamos a hablar con el verdadero responsable de que el Partido Socialista Sánchez haya llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana para la independencia fiscal de Cataluña y ese responsable es Cristóbal Montoro. Y decía, pues que eso es de lo que le acusan en el Partido Socialista. ¿Es usted responsable? ¿Por qué dicen ellos cada vez que no lo arregló en su momento? Supongo que esto ya lo tenía amortizado, ¿no? No, ahora nos quieren hacer los malos, quiere decir, cuando lo que hicimos desde el gobierno en el año 12 fue pagar las facturas, o sea, quiere decir, de todo lo que había sido el desastre, la quiebra del país que hizo un gobierno socialista y con un modelo de financiación autonómica que impulsó entonces para favorecer al tripartito de Cataluña en el 2009 y al que nos opusimos desde el Partido Popular a su aplicación. Y ese modelo de financiación autonómica del 2009, pues ahí podría sacar las imágenes de los representantes de Esquerra a los que yo le decía en el Congreso, sigue, sigue haciendo esas ruedas de prensa que me dan muchos votos a mí, o sea, quiere decir, porque ponía ahí unos carteles debajo de su intervención, 3.000 millones más para Cataluña. Digo, si no los hay, ¿de dónde los vas a sacar? En el 2009, donde están cayendo los ingresos del conjunto del Estado, en 2008, 2009, 70.000 millones de euros. Y, por tanto, eso, lo que hemos vivido en nuestro país es una quiebra de país y una quiebra fiscal del Estado y del Estado de las autonomías. Y eso es lo que dejaron en términos de agujeros y demás. Y entonces el planteamiento que hace el presidente entonces, Artur Mas, y a eso me debí referir en el 12 cuando hablo de reinventar España, es decir, oiga, pues vamos a arreglar esto con un concierto nuevo para Cataluña y un cupo nuevo para Cataluña. Pero es que es como si no estuviéramos entendiendo lo que hemos hecho en los 47 años que llevamos de democracia. O sea, que lo que yo estoy diciendo ahí, porque dicen, esta es una intervención mía del año 12. No, esta última era más reciente. Ah, del 16 es 17. No, 17 ya, porque ya estamos en el segundo gobierno. Y entonces, lo que yo estoy diciendo ahí, y esa mesa que significa que estamos acordando el cupo con el gobierno vasco y con el consejero Pedro Apiazo, hay unas precedentes también, y es que yo soy el ministro de Hacienda en el año 2000, 2001, en el segundo gobierno de Magnar. Y entonces ahí acordamos la proyección del concierto económico sin caducidad por primera vez en la historia. Porque eso es España, o sea, España es... Aparte que no es comparable porque... Claro, es que no es comparable. El cupo vasco está en la Constitución. No, no, claro. Y en la historia, y en la historia de España, o sea, quiere decir que no es solo el concierto económico, son los regímenes económicos fiscales de Catalu... de, perdón, de Centro de Medilla, de Canarias, que son territorios que no tienen ni IVA. No tienen ni IVA. Pero quiero decir que, por tanto, son muy diferentes, como no han sido históricamente, o sea, quiero decir que la Constitución reconoce lo que es nuestra propia historia. Y ahora lo que se pretende, por eso te decía, va mucho más allá del debate, en mi opinión, de lo que se está produciendo, si hay una financiación en Cataluña o no la hay, etcétera. Todo esto no. Lo que se está haciendo es desmontar el Estado. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, el Estado es la organización que tiene la capacidad y el deber de garantizar la prestación de los servicios públicos en todas las administraciones. Eso es lo que da sentido al Estado, a nuestra Constitución y lo que establece la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del 12. Eso es lo que establece. Y en virtud de esa ley, yo mismo, como Ministro de Hacienda, me tocó una tarea que fue realmente ingrata, que es intervenir la caja de Cataluña. O sea, quiero decir, con esa ley en la mano, que luego también facilité que la Generalitat lo llevara al Supremo y el Supremo nos dio la razón en términos de esa intervención. ¿Por qué? Pues la razón última está en que es el Estado el garante. Y lo que hacemos cuando llegamos al 12, pues es facilitar la financiación de Cataluña y de todas las comunidades autónomas que se acogen al plan de proveedores, en primer lugar, y aquellas que se acogen al Fondo de la Ley Orgánica y después en el 15 a la facilidad financiera, que son todas menos Madrid. Madrid sí entra en proveedores. Madrid, en el año 12, la Comunidad Autónoma de Madrid entra con más de 2.000 millones de euros, o sea, que tenía, por tanto, en términos de desplazamiento de pagos. Y la única que no entra precisamente a proveedores porque no lo necesita es Galicia. Sí, pero creo que eran unos 400 millones de euros que hablo de memoria. Bueno, ya, pero eso decía, Galicia no necesita entrar en proveedores porque los tiene al día. A corriente de pagos. Entonces, claro, quiere decir, pero estas son las cifras que están súper publicadas, difundidas, etc. Entonces, lo que estamos ahora asistiendo es a un debate que, además, incluso yo es que lo veo viablemente imposible, ¿no? O sea, quiere decir que ahora el acuerdo es para investir al nuevo presidente de Cataluña, es que en el año 25, donde difícilmente va a haber presupuesto del Estado, Cataluña se va a quedar con la totalidad de la recaudación del IRPF en su territorio. Eso es como se hace, ¿cómo se hace eso? Si no es capaz de sacar un presupuesto general del Estado, entonces, ¿cómo va a sacar un encambio de la ley de financiación autonómica que lleve adelante para el 25? Y decir, no, esto lo haremos gradualmente, gradualmente. Lo harán con una ley. Esto es lo que se tiene que hacer por el Congreso. Y a ver quién vota esto, porque, claro, quiero decirle, ahí es donde nace un agravio, y no en el agravio, digamos, sustentado por la historia, por los conciertos, los cupos, que no tienen nada que ver ni en su efecto económico, ni en la formulación de España, ni absolutamente nada que ver con lo que se está planteando actualmente. Por tratar de explicarlo, ministro, de una manera gráfica, yo recuerdo que en aquella época, cuando usted estaba negociando, a ver cómo arreglamos esto, porque, efectivamente, usted también reconocía que el actual sistema genera agravios. En algún corrillo con periodistas, usted una vez nos dijo, yo estaba allí, y usted nos dijo, es que, claro, lo de Cataluña es como el joven que se emancipa de casa de sus padres, pero va de lunes a viernes a comer a casa de los padres y vuelve el fin de semana a pedir más dinero. ¿Lo de ahora qué es? ¿Darles ya las llaves de la casa de los padres? Eso lo dicen ellos mismos, lo dicen los independentistas, no hace falta que lo digan otro, lo dicen ellos. Yo me quiero quedar con la caja. Y entonces, ¿y qué significa quedarse con la caja? Pues que el día que proclamen desde el balcón la independencia, pues tendrán la caja. Y en ese sentido, serán otro Estado. Y yo tampoco he entendido al presidente del gobierno español decir que esto es un paso al federalismo. ¿A qué federalismo? Pero ¿dónde existe ese federalismo? Porque las haciendas forales son únicas en el mundo. No hay país con ellas. Entonces, sin embargo, las otras, pues, oye, eso me refería a reinventar. En España ni que somos así, ¿no? En España, pues hemos creado un Estado de las autonomías, con muchísima capacidad fiscal tributaria en las comunidades autónomas, en Europa de las más altas, incomparablemente baja que Estados Unidos, pero Estados Unidos es diferente, o sea, es un federalismo completamente diferente y no existe ninguna hacienda foral y donde se negocie un cupo, etc. Es completamente distinto. Entonces, cuando él habla de federalismo, ¿a qué federalismo nos estamos refiriendo? Entonces, o sea, es que no podemos utilizar estas palabras agregadas como si fueran la solución mágica que no se plantea sobre la mesa a la ciudadanía. Al acuerdo en su título oficial le han llamado incluso solidario. Que, hombre, yo les pediría, eso sí, a los políticos de ahora, por favor, que no nos tomen el pelo, es decir, que nos otorguen cierta capacidad intelectual para después de leer un acuerdo ya poner nosotros los adjetivos y no nos lo pongan en el título, porque llamarle a este acuerdo solidario, vamos a ver, yo creo que la injusticia de este acuerdo, yo creo que está fuera de todo debate. Basta sencillamente con recordar lo que decía hace solo unas semanas Mare Jesús Montero o lo que decía incluso el presidente del gobierno. Es que no hay que acudir a otros, hay que acudir a los que van a tener que firmar ese acuerdo. Pero yo, fíjate, aprovechando la presencia de Cristóbal aquí, y él apuntaba algunos datos, es decir, lo que plantean es injusto, pero más allá de injusto, vamos a ir a lo práctico. Es decir, usted, señor Montero, tuvo que hacerse cargo del hijo manirroto, no solo era el caso de Cataluña, es verdad que nos encontramos con un estado prácticamente quebrado, y sobre todo en lo que hacía a las comunidades autónomas. Sí, sí, aquello era tremendo. Antes vayamos las imágenes de Artur Mas llegando a la Moncloa, donde creo que el presidente Rajoy, creo que tuvo que decir algo así como, no pídeme cualquier cosa menos dinero, porque solo puedo repartir miseria. En la imagen que veíamos, para aquella reunión en la que algunos dicen, aquí empezó todo. No, 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 empezó, y creo que el señor Montoro lo ha situado años atrás, con aquella famosa promesa de apoyaré todo lo que me venga de Cataluña. Ese es el inicio político, este es el inicio de lo otro, de lo que ahora tratan de hacernos ver. Pero aprovechando la presencia de Cristóbal aquí, es decir, porque además como ministro no solo de la Hacienda, sino de la Función Pública, tuvo que supervisar cuenta a cuenta, es decir, al final el niño se le pagaban las facturas, pero papá tenía que decir, oiga, ¿y esto de qué es? Y a lo que voy es, resulta práctica una Cataluña fiscalmente independiente, porque parece, por lo que sabemos, que esta gente se lo gastaba en todo, menos en lo que tenía que gastárselo. Y estoy hablando de sanidad, estoy hablando de educación, de cosas muy básicas. Pero es que además el agujero de Cataluña, que digo que no es único, porque cuando llegamos al gobierno, son muchas las comunidades autónomas que ya no tienen capacidad de financiar su déficit en los mercados. No pueden ir, porque los mercados dicen... Bono basura, Cataluña está en bono basura. Claro, estaban llamando, se acuerdan de los bonos patriotas, ¿no? Y los bonos patriotas eran, pues, pagando al 9%, patriotas. Y usted confía, creo, y ya ya, pero bueno, hay que encontrar patriotas para poner el dinero ahí, ¿no? O sea, entonces, porque los mercados ordinarios, pues, estaban cerrados, ¿no? Y claro, la situación, por tanto, es de quiebra, de una quiebra técnica, que hacemos frente con la figura del Estado, que es la casa de los padres, que es una casa común, o sea, no es que sea, es que eso es lo que llamamos el Estado en España, la que hemos creado en democracia, ese es el Estado de derecho, es el Estado de bienestar, eso es lo que hemos hecho en nuestro país. Por cierto, y lo hemos hecho bien, entre todos, yo creo que ha salido bien, ¿no? Que estamos viviendo el periodo de libertades, de tolerancia, de respeto, de integración internacional, europea, participando plenamente en la integración europea, como nunca antes en nuestra historia. Y yo creo que, en fin, que no estamos ahora para crear, digamos, estamos para profundizar que el saldo, que es bueno y que convivimos. Ahora, los efectos de lo que se está planteando son desconocidos, o sea, ¿cuál es la situación a la que nos llevaría? Entonces, son absolutamente incalculables a priori, o sea, porque es decir, oiga, yo me quedo con todo esto para hacer unos presupuestos y en función de la solidaridad, que es otro abuso, porque la solidaridad, aunque parezca reflejado en nuestra Constitución, es un sentimiento, entonces, yo soy solidario cuando participo en una acción común, voluntariamente, aporto con mi finanza, pues, a algo que me suscita, que merece la pena, etcétera, pero pagar impuestos no es solidario, en el sentido de, es una obligación legal de cumplir leyes democráticas, por cierto, democráticas, que son aprobadas en las cortes, en aquellos parlamentos que tienen capacidad de implantar impuestos. Por cierto, el Parlamento Vasco no lo tiene, lo tienen las diputaciones forales. No es un país tan complicado, en el sentido de este, que ni siquiera tiene potestad legislativa tributaria. Y cada diputación tiene, claro, tiene, por eso decía, y entonces, ¿cuál serían los efectos y qué es eso de la solidaridad? En el sentido de que voy a darlo porque ustedes tienen menos renta. En eso es lo que hemos fracasado en nuestro país. En nuestro país hemos progresado mucho, pero no hemos sido, no hemos sido capaces de alcanzar niveles de renta más similares dentro de nuestros territorios. Yo he imaginado en qué se lo fundía, digamos. No, es que, no sé, se lo estaban fundiendo fundamentalmente, aparte de, obviamente, todas las cuestiones de identidad cultural, etc., mucho más acentuadas, se lo fundían en el sentido de que estaban haciendo una gestión que les lleva a ese agujero fiscal, en el sentido de que cuando decimos que estamos pagando a los proveedores de la sanidad, pues es porque están aplazando las facturas, no están pagando la sanidad que están prestando. Entonces, y no están pagando esa factura. Eso es lo que significa, o en educación, que no están pagando a los proveedores de toda la educación. Y en ese sentido, no a los sueldos de los funcionarios, que, por cierto, se lo bajaron también en el 2010 a todos los funcionarios de España. Pero fue insuficiente aquello para que realmente dejara de existir un agujero y una desconfianza en los mercados de financiación. Y entonces, lo que nosotros estamos haciendo a partir del 12, es de esa concepción y de esas leyes nuevas, que, por cierto, no han tocado, se les ha olvidado. De régimen local, de tal, que era la gran crítica de la izquierda del año 13, la ley de 13, que regula la actuación de todos los ayuntamientos de España. No es una cosa realmente importante. Os doy la palabra, Mamen y Álvaro, no me miréis mal, pero mencionaba Nacho, la actual ministra, a María Jesús Montero, y ella dice, lo último, de hecho, que sabemos de ella, es que está en contra de ese acuerdo, de esa independencia fiscal para Cataluña, porque fue lo último que dijo y desde que se acordó, no ha vuelto a decir, esta boca es mía. No sé si tiene algún mensaje que enviarle. No, no, yo creo que es que la negociación política tiene unos límites. O sea, es decir, es que esto de que se haga en función, y hay quien defiende que no tiene ningún límite, que todo es negociable. No todo es negociable. O sea, es que hay cosas que sencillamente no se pueden ni plantear. Entonces, en el sentido este de... Entonces, cuando la intervención que hace del presidente Rajoy ha parecido muy bien seleccionada, en el sentido de que yo no puedo hablar de... ni es serio que yo hable de lo que no puedo hacer. Sí puedo hablar de la financiación autonómica y estoy dispuesto. Y lo hizo en la conferencia de presidentes que se celebró y que yo también participé allí, obviamente, y ya estábamos en pleno negociación política para llevar adelante una financiación autonómica con el Partido Socialista, en la oposición, etc. Entonces, pero quiero decirte que no es... que la política no es negociar todo. Y como algunos dicen, todo es negociable, todo es dialogable. Hombre, no. No, no. Hay cosas que no son negociables, que no son... ¿Y por qué? Pues porque van contra la propia esencia del Estado que estás haciendo. Y entonces, si eso va... Pues no es negociable, ¿no? La igualdad de los españoles ante la ley no es negociable. Entonces, o sea, quiero decir, las singularidades esas, que es que obviamente, que son singularidades, es que estamos reconociendo todos que hay singularidades, diferencias, diferencias, porque además son competencias desarrolladas de forma distinta, etc. Son todo eso. Pero hay cosas que tienen un límite, ¿no? Y que ahora resulta que porque el resultado electoral en Cataluña sea esto, se imponga un modelo que además ni siquiera la otra parte de los independentistas reconocen que es tal, porque además es que no es... Y que no se tenga para poner en duda que lo tienen que votar. Y entonces, o sea, quiere decir, no es que... Y que hay que votarlo también en el Congreso. Y allí también en el Congreso. Porque se votan todos los estatutos y todas las reformas de los estatutos, que es nuestro Estado, o sea, quiere decirte. Es que va contra un estatuto y tal, pero es que el estatuto ese pasa además por su parlamento, que es la representación de la soberanía popular, que como dice el Tribunal Constitucional en su doctrina desde hace mucho tiempo, es indisoluble. O sea, quiere decir, si no, si empezamos a entender que la soberanía está partida, pues la verdad que no sé qué clase de democracia... Como la caja. Yo creo que es que... Todo el mundo ha dicho algo que es exacto, ¿no? Cuando Rajoy dice yo no puedo aceptar un chantaje o un trágala porque hay unos principios que son el principio del Estado, la Constitución que hay que respetar, todo lo que... Las generales de la ley, que hasta ahora todo el mundo sabíamos cuáles eran y todos las han respetado, incluso Zapatero, que era nefasto, las generales de la ley las respetó. Ha llegado este señor que no respeta nada. Y entonces se está cargando, en mi opinión, todos los pilares del Estado democrático tenemos. Con lo cual le digo al aprobar esto que va a aprobar en Barcelona, que la amnistía para los otros, que el Constitucional se cargue la sentencia del Supremo, o sea, está como haciendo un desbarajuste del Estado. Entonces yo creo que a lo mejor ahí está el problema, ¿no? Sí, sí, esa es la cuestión. Por eso decía que va mucho más allá de la importancia y en preocupación que la infrafinanciación de un territorio, en el sentido de per cápita, y va mucho más allá de lo que sería la solidaridad posible, cuotas de solidaridad, que no hay cuotas de solidaridad en el sentido ese. Es que estamos hablando de cosas... Lo que hay que hacer es financiar los servicios públicos básicos, que son educación, sanidad, prestación social, luego las grandes pensiones públicas, que son, me refiero al sistema de pensiones, que son el gran aparato del distribuidor del Estado. Entonces eso es lo que tenemos que financiar. Y financiarlo en términos de igualdad entre los ciudadanos, o sea, esa es con independencia de donde vivan. Y eso hoy se puede hacer, porque hay una recaudación muy alta, unos niveles de recaudación, y hay un conocimiento, a partir de todo lo que ha sido esa práctica, de los fondos de liquidez autonómica, del propio proveedor, de la facilidad financiera, hay un conocimiento de cuánto cuesta un servicio, una prestación concreta en este territorio, que además somos diferentes, efectivamente, los territorios que conformamos España. Claro que sí, hay un territorio más envejecido, hay un territorio... Es el sudoku, alguien dijo lo del sudoku, y no hay que la financiación. Hay que hacer un gran sudoku, porque a uno le interesa más el criterio de población, vamos, en términos de la dispersión de la población, Álvaro. Sí, don Cristóbal, yo coincido con usted en que es muy difícil que esto salga, ciertamente, porque probablemente Sánchez no va a tener los votos para llevarlo adelante. Pero el mero hecho de que se haya abierto este debate y que el Partido Socialista esté dispuesto a asumir el cupo catalán, creo que es ya un salto que nos pone en una situación muy peligrosa. Lo que pasa es que el precedente... Los varones... Bueno, vamos a ver si el partido... Pero bueno, lo que pasa es que el precedente, por ejemplo, el sistema vasco de financiación, donde parece que tiene unos niveles de renta y unos niveles de bienestar, de servicios públicos muy altos, y se benefician de ese sistema, evidentemente a Cataluña le entra esa envidia, oye, ¿por qué los vascos tienen esto? Nosotros no. Ciertamente está en la Constitución, ciertamente viene, bueno, pues de unos ciertos derechos históricos, pero la pregunta es, ¿no pone en cierta cuestión esos sistemas de financiación, País Vasco-Navarra, que ya había esa idea de una misma nación en la cual, bueno, pues el dinero, la redistribución es más homogénea? Tengo la sensación de que aunque esté en la Constitución habría que dar una vuelta a esa cuestión porque rompe, en cierto modo, esa unidad, ¿no? Usted que negoció además el cupo, ¿está bien negociado? ¿Suficiente pago al Estado español por todos los servicios? Yo he negociado el concierto. ¿Sí? No, no, yo he negociado el concierto. En el 2001, yo he negociado el concierto. O sea, el ministro de Hacienda, con mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso, venció por los 20 años la ley de concierto y yo me tocó. Sí, lo veíamos también en el repaso que hacía nuestro compañero en Yugo Paloma. No, 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 es anterior. Este es la última. Sí, esa era la renovación del... No, no, es algo del 2001. Con el PNU. Ah, el 2001. Claro, claro. El concierto. Por cierto, claro, claro. Y el concierto, aquel que, oye, que negociar significa acordar con las tres diputaciones y con el gobierno vasco. Con las tres diputaciones. Una de ellas, la diputación la gobernaba el Partido Popular. La de Alavá. Eso es. Entonces, y eso que hicimos, pues fue... Había que hacerlo, porque, claro, eso tiene que estar pactadas. Son leyes pactadas. Si no hay pacto, no hay ley. ¿Y qué significa? Que entres en un año donde no hay ley que devenguen los impuestos. Entonces, vamos a producir un cataclismo. Y entonces, todo eso lo resolvimos con un procedimiento de urgencia, de una tramitación de ley, de procedimiento de urgencia en el Congreso, porque teníamos mayoría absoluta y luego ya, pues a los dos meses, ya fuimos capaces de acordar. Entonces, yo no he acordado el cupo, no, no, he acordado el concierto. Y por tanto, estamos... Y luego, el mejoramiento del Foro Navarro. Entonces, o sea, diciendo, y lo que he acordado después, obviamente, la profundización de los regímenes económicos fiscales de Ceuta, de Melilla, de Canarias, que metiéndole unos incentivos fiscales hasta el último momento, en el presupuesto del 18, vamos, que, bueno, están ahí y funcionando, y funcionando eso. Pero, quiero decir que la fiscalidad, ahora hagámonos una pregunta a todos. ¿Cuántas empresas han salido de Cataluña por el proceso? Miles. ¿Cuántas han ido a las haciendas forales? ¿Conocen ninguna? No, ninguna. Al Levanto y a Madrid. Comunidad Valenciana y a Madrid, básicamente. Al Levanto y a Madrid. Y a Baleares también. Al Levanto y a Madrid. Sí, por eso decía. ¿Se ha ido a alguna? Ninguna. Porque, teniendo esa capacidad, además. Hombre. Teniendo esa capacidad. ¿Y no? ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque no han encontrado ventajas fiscales. Señor Montoro. Exacto. Y en ese sentido, por eso decía, que eso de las ventajas fiscales o no, vamos a verlo. Y dónde está y dónde no está. Y tenemos experiencias muy cercanas para aprender. Y déjenme que acabe con una... No, no, si no hemos acabado todavía. El consejero de Hacienda de ese tripartito que es profesor de la Universidad Catedrático de Hacienda como yo y para mí es una persona que es formidable conocedora de la financiación autonómica, el mejor experto yo creo que tenemos en España en términos de financiación autonómica, financiaciones comparadas de las regiones en el mundo, etcétera. Y me dijo, y luego lo dijo en público, no estoy contando nada que luego a la salida de su gobierno. Lo que hemos aprendido es que no se puede negociar un estatuto y una diferencia para Cataluña sin el Partido Popular. Es que... Usted lo decía en su época no se puede sin el presidente de Cataluña y sin el Partido Socialista. Es que no se pueden hacer las cosas así. No se pueden hacer las cosas en contra de... Porque así no hacemos casa común. Así no hacemos... Igual tiene el después y se saltó esto por los años. No, no, no. Llegó antes. Esto me lo dice la persona que ha participado en esto y en una gestión por cierto que es la que deja el déficit que es el que recoge Artur Mas allí con un gobierno minoritario apoyado por el Partido Popular. O sea, quiere decir que esta es otra. O sea, quiere decir que ha sido la historia política de este país. Y por tanto... Señor Montoro, nos ha agradado mucho volver a recibirle. Por cierto, antes de que llegara estábamos hablando de la investigación al hermano del presidente Pedro Sánchez que Hacienda dice pues aquí parece que no tributa y aquí hay 1,7 millones de euros que no están del todo justificados. Eso... ¿A usted a qué le huele? ¿Qué olfato en esto tiene? No, no. Eso está ahora subyid, se está investigando en los tribunales y por tanto y en ese sentido pues entiendo que la Agencia Tributaria que es una de las grandes instituciones del Estado está haciendo lo que tiene que hacer. O sea que en definitiva no es eso. Ahora, a mí lo que me parece estéticamente, no lo digo ya si hay otro tipo de consecuencia pero claro que un empleado de un órgano público esté en una residencia fiscal en otro país pues la verdad es que esto por fin, no sé, es una cosa cuando menos chocante. Imagínese eso extendido en términos de función pública imagínense yo teletrabajo ah bueno está muy bien esto pero pagará los impuestos aquí entonces teletrabajar yo no te digo que no te detrabajes en Madagascar pero los impuestos es decir la residencia fiscal porque claro esto extendido extendido como trabajando se me antoja complicado trabajar una batuta de director quiere decir que tú puedes efectivamente vivimos en la época de allá de que puedes hacer muchas cosas virtualmente que antes pues obviamente no entonces en ese sentido intelectualmente y tal pero estamos hablando de pagar impuestos que es lo que decía esto de pagar impuestos ahora que dice lo de los impuestos es una exigencia para que podamos financiar al país ahí voy le decía al principio que a usted hasta en buena medida le responsabilizan del acuerdo con Cataluña desde que era republicana para hacer a ella también es un hombre muy utilizado cuando dice no es que esto de los cambios de opinión también lo hizo Montoro que prometió que no iba a subir los impuestos y los acabó subiendo 60 veces dijo María Jesús Montero yo creo 60 no pero alguna vez sí que lo subió y ahí se cambió de criterio claro no no cambié de criterio me encontré con lo que me encontré por segunda vez yo he salido dos veces del gobierno no ha habido un cierto orden en todas las administraciones públicas todas no me refiero a la administración general del estado ha habido un cierto orden bueno el esto es una leyenda una leyenda que queda ahí y lo peor es que se lo creen las personas que han estado contigo en política es lo buenísimo porque siguen diciendo el programa del partido popular del que yo soy coordinador de economía en la oposición porque no he estado solo en los gobiernos he estado dos veces en la oposición haciendo oposición ahí ahí en el congreso de los diputados en términos económicos en lísticos y tal que se aprende mucho de lo que es la vida y sus circunstancias haciendo esa oposición bueno el el partido popular en su programa del once no promete bajar los impuestos es que alguien tiene que leérselo mire que fácil entra usted tal 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 no hace falta en el buscador no hace falta ni que entre en la página del partido no en el buscador y entonces o sea hay que decir todavía hay políticos prominentes del partido popular que van diciendo no nos quedó más remedio que cambiar de criterio no 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 perdona nosotros no dijimos que íbamos a bajar los impuestos porque hombre que aquello estaba regular algo se olía que algo estaba regular vamos ahora bien ahora bien ahora bien no se puede negar lo que vimos hubo un primer consejo de ministros con una subida tremenda pero el balance general de los de los ahí voy de los siete años del gobierno Mariano Rajoy el balance general en eso fue de bajada de impuestos la mayor de la democracia en el 15 que no venía en el programa o sea quiero decir ahora es verdad es verdad que yo claro que sí he tenido muchas contradicciones y en ese sentido muchos fracasos que en la vida también se aprende mucho vamos a dejarle que vuelva a su descanso activo lo del IVA lo del IVA por ejemplo y claro yo es que porque yo sí que decía no subiremos el IVA porque trataba de hacer una resistencia política pero se me impuso en el sentido de la circunstancia se me impuso y en ese sentido pues eso sí que es cierto en el sentido más completo del término pero es que eso ocurre en el julio del 12 donde nos vamos nos vamos como país nos vamos como euro nos vamos y yo preguntaba ¿hay alguien ahí? me refiero a la institución europea ¿hay alguien ahí? oiga que nos vamos y todo eso que no estaba euro como está ahora en vez de mandar dinero como ahora entonces mandaban a los hombres de negro en vez de mandar dinero como ahora dinero dinero te mandaba Cristóbal Montoro de verdad le agradecemos mucho me da la sensación de que no he echado mucho en falta la política que está no no ya me he cumplido 24 años y la política claro la política activa claro la política activa 26 años o sea 26 años de servicio público se dice bueno de servicio público 46 o sea porque empiezo en la universidad autónoma de profesor y tal quiere decir claro más de 45 años pero internamente la sigue viviendo mucho y la preocupación por mi país y la preocupación por lo que está ocurriendo en el mundo era fuertísima de tiempo pero ahora que habla de la preocupación el dato del paro del mes de julio sorprendente cuando menos es claro está adelantando lo que pasa es que ha habido lo que es la salida del alto volumen contratado anteriormente pero aún así la economía española tiene unas bases muy sólidas yo lo he explicado en este programa y entonces y me ha dicho alguno cuando ya lo levantábamos eso es lo que dice el gobierno no, no, no perdona es lo que dice el gobierno y es lo que es por cierto lo que nunca dice el gobierno es lo que le hemos dejado o sea una economía con bases muy sólidas ¿dónde? en la balanza de pagos eso es en la capacidad de financiación de España frente al resto del mundo y eso llevamos 12 años 12 años sin devaluar con superávit por cuenta corriente y con capacidad de financiación no había ocurrido nunca en la historia de España y en ese sentido pues obviamente claro que por eso decía somos un país que tiene unas bases muy sólidas lo que tenemos que ponerlo en valores entre todos y no actuar en contra de lo que son esas capacidades y esas bases sólidas Cristóbal Cristóbal Montoro gracias de verdad por acompañarnos por ver ese largo periodo de silencio en la pantalla mediática que decíamos un placer hasta pronto gracias Cristóbal Montoro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.